Quiero leerle la siguiente noticia, dice que Bruselas obligará al gobierno a endurecer las penas por malversación que ha rebajado a petición de Esquerra Republicana. Ha dicho Bruselas que pide que las inflaciones referidas a la malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años. Un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados quedados con la última reforma. Dicha reforma que entró en vigor el pasado 12 de enero mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas de 2 a 12 años de cárcel y 6 a 20 años de inhabilitación, pero precisando que de haber ánimo de lucro cuando la autoridad o funcionario público se apropiare o consintiere que un tercero con igual ánimo se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas. Claro, aquí hicieron esa reforma diciendo, bueno, si yo soy el presidente de Andalucía y yo no me lucro pero dejo a mis amigos lucrarme, digamos que tendrá usted un atenuante. Y le ha dicho Europa claramente que si España que está recibiendo fondos europeos, los fondos europeos para supuestamente levantar el país, pues esto es, digamos, una loa a que los corruptos roben esos fondos europeos y no se tengan un control claro de esos políticos corruptos o supuestamente corruptos. Sí, bueno, esto es una, les ha salido el tiro por la culata, ¿no?, como se dice usualmente, porque claro, esto es una ley que como usted sabe y todo el mundo sabe en España se hizo ad hoc para que pudieran ser escarcelados de inmediato y quedaran además sin ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista de la inhabilitación los afectados por el golpe de Cataluña, el golpe de Estado en Cataluña, los independentistas y sin embargo al final se han encontrado con dos bofetadas bien gordas. La primera ha sido promovida por el juez Llarena y respaldada por el Tribunal Supremo en el sentido de que se hay que distinguir de una forma bien clara lo que es, como decía el decreto ley, efectivamente, pues hay unas personas que se van al dinero para sí mismos y otros que son simplemente pues que a lo mejor una partida que está destinada a, pues no sé, imagínese, a infraestructuras pues se dedica a administración pública, es decir, se desvía ese dinero de un lado a otro. Vale, entonces en este último caso era una cosa absolutamente menor y es lo que afectaba a los golpistas de la llanidad de Cataluña y lo otro sí que era una cosa mayor. Ya Llanera y el Supremo dijeron que cuidado, mucho cuidado, porque en realidad usted lo que está haciendo, estos que eran una cosa menor cuando desviaban fondos de una administración a otra o de una partida a otra de la administración, usted se está apropiando de esos fondos, se los está apropiando y los está cogiendo luego, los está colocando donde a usted le parece oportuno, que en este caso es una causa ilegal. Y por ese mismo ya habían destrozado toda la estrategia promovida por ese decreto ley, promovida por Esquerra Republicana y respaldado por el Gobierno Socialista. Esta es la primera bofetada, pero esta segunda es todavía aún mayor, porque lo que se viene a decir es que esto que ustedes han legislado no puede ser así, porque efectivamente hay un riesgo, un riesgo evidente. Mucho del dinero que España está utilizando ahora dentro de las administraciones públicas, tanto locales como generales, como autonómicas, como provinciales, ese es dinero directamente que ha venido de Europa. Y por tanto, Europa quiere saber a qué se destina ese dinero. Y lo que dice Europa es que si ese dinero se malversa, sea del tipo que sea, la pena mínima no puede ser inferior a cinco años. Por tanto, toda esa legislación que ha hecho el Gobierno Socialista con la que pretendía favorecer a los de Esquerra Republicana, se les viene absolutamente abajo por la doble bofetada, que por una parte le ha pegado la justicia española, el juez Llarena y el Supremo, y ahora, en este caso, las administraciones europeas a las que se van a tener que amoldar. Ahora bien, le digo una cosa para concluir. A Sánchez de esto le ha servido mucho, porque le sirvió para salvar los presupuestos en un momento dado, y ahora ya el problema lo tiene Esquerra Republicana. Ellos se quitan de en medio.